¿Qué es la formación de la actualización? ¿Qué es la formación de la actualización? Sin embargo, creo que la Blended tiene las ventajas de una y otra fórmula. Por una parte es más flexible, facilita el poder llevar tu propio ritmo de formación y también el realizar una serie de ejercicios y una serie de actividades que en la modalidad presencial son más difíciles de llevar a cabo. Sin embargo, es muy importante el contacto con compañeros, con colegas, el networking que puedas hacer, la posibilidad de intercambiar inquietudes, experiencias, preguntas, curiosidades con el propio formador. Creo que la formación Blended tiene notables ventajas sobre las fórmulas tradicionales de formación o sobre las fórmulas e-learning que tanto se han extendido últimamente y que también han permitido extender mucho la formación a todas las áreas de las organizaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!